Bueno, va. Esto es el mito de la guitarra, ¿no? ¿Más parénticos de la guitarra? Sí, sí, tocas. Aún no has nacido. Pero tu nacido y tu imagen ya son abriguas. Aún no te hemos recibido. Y aún así, ya te tengo hijo. Aún no has nacido. Y ya curas tristeza, mal y sorbido. Aún no has salido. Y sin embargo, ya te has sentido. Aún no has nacido. Pero la alegría plena a nuestras vidas ya la has traído. Aún estás con Madre a su ombligo. Ya llevo Madre, siento que llévate. Madre a su ombligo. 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 Que hay por ahí una peña con los ojitos de color cajera, dice Que hay por ahí una guerrera con los ojitos de color cajera, dice La Inoa, La Inoa, La Inoa, La Inoa Respuesta la mañana con una sovisita, le planta un beso al papa y a la mama La Inoa, le cuenta su cosita, como de mermelada, esa arregla la vida y la jornada La Inoa, La Inoa, La Inoa La Inoa, La Inoa, Dice Que hay por ahí una princesa que no necesita un príncipe que la proteja Dice que hay por ahí una lumbrera que de mayo va a hacer lo que ella quiera Sueña con miles de ellas, es feminista, inquieta y libre y con muchas ideas tiene Muchos aleros, interigencia, se va a comer todo y todo el mundo peor La Inoa, La Inoa, La Inoa, La Inoa Y bueno, pues Dani no va a dejar tomar otra Gracias 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 Gracias